Crear un blog gratuito o de pago, Wordpress o Blogspot, bueno, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips, comenzamos. Crear un blog de apoyo para tu canal de YouTube es algo muy interesante, aunque muchas veces te vas a encontrar que mantener ese blog aparte te va a costar muchísimo, por ejemplo, ahora mismo mi blog en el canal de MundoDrone está un poco paradete desde hace meses, porque me he metido en diferentes proyectos y ahora mismo lo quiero volver a renovar y a plantearlo bien. Pero bueno, al final, crearlo y mantenerlo y tener esa fuente de apoyo es muy interesante por varios motivos, por ejemplo, conseguir una base de datos de correo electrónico de personas interesadas en tu contenido y que después puedas mandarle un correo electrónico, diciendo que has subido algo nuevo, etc. Encima consigues otros seguidores de otros lugares que a lo mejor no frecuentan los mundos de YouTube, etc. En fin, la diversificación siempre es buena, siempre que se haga con mesura y sabiendo tu capacidad de trabajo. Bien, una vez dicho eso como introducción, muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿Qué hago? ¿Un Blogspot o un Wordpress? ¿De pago? ¿No pago? Etc. Yo te voy a ser sincero, si es para conseguir ingresos porque esto forma parte de tu negocio, etc. Yo, sinceramente y de manera general, me olvidaría de un blog gratuito y me olvidaría de Blogspot. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, no es porque no sea malo o porque deje de serlo, no es porque posicione peor o mejor en Google, que también no va por ahí, porque si haces un buen trabajo, puedes posicionar muy bien en Blogspot. Si no es por la escalabilidad, es decir, si tu haces algo con previsiones de negocio, por ejemplo, yo estoy ahora mismo remodelando el blog completamente, entonces claro, la capacidad que yo tengo, de por ejemplo, quiero embeber video, quiero tal, en fin, hay una serie de cosas que con un blog gratuito, si tu quieres cambiar en un futuro, quieres mejorarlo o quieres hacer tal o cual, pues no vas a poder, vas a estar muy constreñido, mientras que si pagas, normalmente sera algo bastante abierto, bastante escalable y que si hoy hago una cosa y mañana quiero cambiarlo radicalmente, pues no estoy perdiendo todo el trabajo que he conseguido hasta ahora, sino que lo modifico y aprovecho todo y puedo incluso cambiar el rumbo del blog que tenias hasta ahora. Por ese punto, yo siempre te voy a recomendar un blog de pago a nivel negocio, si es por hobby, me da igual, si es por hobby, incluso te diria un blog gratuito, si es por hobby, puro hobby, porque siempre digo lo siguiente, a mi me encanta la pregunta de no, yo empiezo con un canal de youtube, etc, etc, y bueno, si suena la flauta y puedo vivir de ello, pues genial. Claro, eso me encanta esa pregunta, porque cuando es sincera, vale, pero la mayoria de las veces cuando te lo dicen no es sincero, sino que lo que esta diciendo es, en su mente esta diciendo lo siguiente, quiero ganar dinero con esto, pero voy a hacerlo por hobby para no caer y no sentirme decepcionado, aunque despues me voy a sentir decepcionado si no lo consigo convertirlo en un modelo de negocio, si, asi de recambolesco es el personal, pero funciona asi y analizaros a vosotros mismos, es que te encuentras con esto y no es que seas psicologo, es que al final empiezas a hablar con las personas y te das cuenta de que no querian algo por hobby, sino algo por negocio, pues bueno, si lo hacemos por negocio o por conseguir ingresos por un modelo de negocio, pues tienes que hacer, yo te recomiendo que lo hagas de esta forma, si es por puro hobby, si es por puro hobby, pues no, hazlo de la forma mas barata posible si puedes que sea gratis, y si suena la campana, de verdad, de verdad, me voy a acercar a la camara, de verdad, de verdad, pues bueno, pues genial, te vas adaptando, pero que sea de verdad hobby, si lo vas a hacer gratis. Bien, una vez ya sabemos mas o menos mi opinion, si de pago o gratuito, por supuesto cada uno puede tener su opinion, aquí abajo en comentarios lo podéis poner, no hay una verdad absoluta, siempre lo digo, no hay una verdad absoluta, no hay una formula magica, y si alguien te lo diga, te lo dice, pues bueno, o es porque es mago directamente, o si no, yo no me la creería, la verdad. Pero bueno, después WordPress, entonces ya me iría, la verdad, una de las plataformas que más fácil te va a ser aprender, con más tutoriales, con más cursos, con más formas de poderlo modificar todo, es WordPress, puede que no sea el mejor SMS de blogs del mundo, puede ser, yo no me los conozco todos, pero es posible que sea el que más ayuda tiene para poder crearlo y que encima de buenas soluciones, eso yo creo que desde luego, y no creo que vayamos a discutir por ello, por supuesto que si. Por lo tanto, yo te recomendaría que buscaras un buen servidor para alojar tu WordPress, pagues por tu servidor, y cuando digo un buen servidor, no un servidor de 5 pavos al año, por favor, buscate un buen servidor, que hay muchos y muy baratos. Si quiereis, la verdad es que ahora mismo, yo estaba trabajando con un servidor, puede que me cambie a otro, no lo se, pero bueno, son buenos servidores y no te vayas con algo que sea un servidor de, yo que se, de un pais ultra extraño, que no tiene ningun tipo de... Porque en el momento en el que se cae, o pasa algun problema, o hay algo, te ves vendido, te ves vendido, encima has pagado un dinero y no tienes ese servicio, por lo tanto os recomiendo que no escatimeis pasta precisamente en ese terreno. Y le instaleis el WordPress, me gusta muchisimo porque la mayoria de servidores ya te viene con el darle un clic y ya se te instala todo, es que no hace falta ni siquiera tener ningun tipo de conocimiento para iniciarse. Entonces, mi recomendacion, sinceramente, seria que te vayas por un blog de WordPress, pagues un buen servidor. Si quereis que hablemos de eso, ahora que estoy investigando un poquito, no tengo muchas ideas sobre el tema, pero estoy investigando bastante de mas ejemplos de servidores, puedo hacer un video en un futuro, en un mes, dos meses, algo asi, me lo poneis en comentarios y asi os puedo mas o menos poner mis experiencias. Y poquito mas, yo mas o menos te recomendaria eso, ah, vale, y lee mucho, no instales el WordPress a lo puto loco y te pongas a escribir, no, aprende, como posiciono en google, como tengo que escribir los articulos, que frecuencia, que tal, cuanto pesa la imagen, en fin, hazte curso, mira tutoriales, por favor, no te pongas a lo puto loco a empezar, es bueno lanzarse a la piscina, pero no te vas a lanzar a la piscina sin saber nadar y sin un flotador, un poquito de seguridad y aprende y lee, y no te quedes nunca con la opinion de uno, sino con muchas personas. No me creas, lo primero que digo en todos mis videos, no me eches cuenta, no me creas, escuchame, mira a otro, lea a otro, etc, y asi tendras una vision mucho mas completa y seguramente mas real, aunque no sera real del todo, pero bueno, te iras acercando. Y nada, espero que os haya gustado el video, espero que os haya sido de utilidad para quitaros alguna duda de en medio y nos vemos en otro video, chao!